Es un placer saludarte una vez más. Espero te encuentres bien tú y tu mascota. ¿Los perros pueden comer miel? ¿Te has preguntado? Bueno, hoy hablaremos de ello. Se ha demostrado que la miel les da a los perros un impulso de energía inmenso. Cuando el azúcar presente en la miel se descompone, hay un gran aumento de energía en el cuerpo del perro y eso le permite mantenerse despierto durante largos periodos y estar lleno de energía. La miel está llena de antioxidantes, minerales y vitaminas. Los tres son elementos vitales para el bienestar de tu perro. Aparte de estos, se ha demostrado que la miel controla los síntomas de la alergia y los problemas de la piel en los perros. Si tu perro tiene bajo peso, la miel puede ayudar a agregar los kilos adicionales para que vuelva a estar en forma. Sin embargo, hay una gran cantidad de azúcar presente en la miel y por lo tanto, debes tener cuidado con la cantidad de miel que alimentas a tu perro. Primero hablemos de los beneficios para los perros. La miel tiene una gran variedad de beneficios para los perros. Como la miel está llena de nutrientes naturales, puede considerarse un superalimento para los perros. Es extremadamente rico en minerales, antioxidantes y vitaminas y contiene una variedad de azúcares como fructosa y glucosa. Y minerales como hierro, sodio, magnesio, zinc, fosfato, cobre y magnesio. Así como potasio, las vitaminas que son específicamente abundantes en la miel son las siguientes. Vitamina C. Esto es necesario para mantener fuerte el sistema inmunológico de tu perro. Aparte de eso, también es responsable de mantener el cartílago, los dientes y los huesos de tu perro creciendo y reparándose los tejidos del cuerpo. Vitamina B. Esto es necesario para una buena salud en general, así como para el crecimiento de las células. Combate las infecciones y aumenta el metabolismo celular. También es necesario para el buen funcionamiento del cerebro, así como para aumentar los niveles de energía. Vitamina E. Esto es necesario para la prevención del envejecimiento de las células en el cuerpo de tu perro. Y también es un antioxidante muy bueno. Vitamina D. Esto regula la absorción de calcio y fosfato del cuerpo. Menos cantidad de vitamina D causa problemas óseos en los perros. Vitamina K. Ayuda en la cicatrización de heridas y es vital para la correcta coagulación de la sangre. Antioxidantes. Así es. La miel tiene muchos antioxidantes. Los antioxidantes como el ácido fenólico y los flavonoides generalmente se requieren para la protección del cuerpo contra el estrés oxidativo. Como cuando la, digamos, la perrita está esperando cachorritos. Esto es un suplemento increíble. Segundo, la miel ayuda con los problemas de alergia a los perros. Así es. Hay ciertos problemas que son propensos, digamos, a tener estas alergias, ¿verdad? Los perritos en muchas razas son bien propensos a tener alergias estacionales sobre todo. Y la miel es el remedio casero perfecto para ellas. La miel contiene cantidades diminutas de polen de flores. Por lo tanto, cuando le das miel a tu perro, una pequeña cantidad de este polen de flores se introduce en el sistema del perro. El polen es la razón principal de la causa de las alergias estacionales en los perros, pero la cantidad dada es tan pequeña que no puede crear ninguna alergia. Con el tiempo, el cuerpo se acostumbra y lo considera un producto natural y también comienza a desarrollar anticuerpos. Por lo tanto, cuando llega el momento del cambio de estación, el cuerpo considerará los granos de polen como un componente natural y, por lo tanto, su cuerpo no iniciará una reacción del sistema inmunológico. Por eso es importante también darle a tu perro en pequeñas cantidades la miel, si le vas a dar miel. Tercero, ¿la miel ayuda a tratar los problemas de la piel? Claro que sí. Tu perro puede sufrir varios problemas de la piel, como heridas generales, raspaduras, rasguños, eczema y picadura de insectos. La miel actúa como sanador de todas estas dolencias. La miel es principalmente efectiva si no está pasteurizada, ya que contiene propiedades antivirales, antifúngicas y antibacteriales. Además, el bajo contenido de humedad en la miel hace que sea muy difícil que las bacterias se multipliquen. El bajo contenido de peróxido de hidrógeno en la miel actúa como una capa antiséptica que ayuda a mantener el tejido higienizado mientras cicatriza la herida. Además de curar, la miel también ha demostrado mantener la piel sana. Además, la miel también ayuda a reducir la inflamación y el dolor. También con infección de garganta y tos de las perreras es buena la miel. Además de ayudar con la digestión y con problemas estomacales. Cuarto, ¿cuándo no darle miel a tu perro? Hay que prestar atención también a esto. Los perros de la miel son buenos y les gusta, pero hay perros que hay que tener cuidado. Los beneficios de la miel ya los hemos dicho detalladamente, pero hay ciertas situaciones en las que debes evitar darle miel a tu perro. Si el perro es diabético, añadir miel a un perro diabético aumentará los niveles de azúcar en su sangre. Perros con sobrepeso, darle miel es añadir a la dieta de tu perro. El azúcar se convierte en calorías y eso no es una buena idea si tu perro ya tiene sobrepeso. Hay perros hipersensibles a las abejas. Hay perros alérgicos a las abejas o a las picaduras de abejas. Por lo tanto, darles miel podría causarles una reacción alérgica. Así que, mucho cuidado. Pues bien, es un placer como siempre informarte. Ya sabes que es bueno y que hay que tener cuidado con la miel en varios aspectos. Cuídate mucho. Cuida tu mascota. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Un abrazo, comenta y comparte. Y hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!